Con su permiso, señor presidente. Buenos días. De los 113 municipios con los que cuenta el estado de Michoacán, identificamos a nueve de ellos que son los que concentran la mayor cantidad de población, 39 por ciento del total del estado con más de dos millones de habitantes y es coincidente con las áreas donde se encuentra la incidencia delictiva en el estado. En cuanto a los delitos que le da seguimiento el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, podemos identificar a dos de ellos que tienen un incremento, que sería la violación, acá en el lado izquierdo y acá abajo en el lado derecho las extorsiones. Y ahorita vamos a ver en el comportamiento de las gráficas cómo, a pesar de que está en incremento, es muy reducido la presencia de estos delitos. Tomando en consideración la totalidad de estos delitos que toma en cuenta el secretariado, ocupa el estado el 23 lugar. Aquí vemos la gráfica, el robo a transportistas, que como en anteriores ocasiones la línea punteada es la proyección, el histórico y la proyección que debería llevar y la línea continua, la línea fuerte es lo que se ha estado presentando. Aquí vemos una tendencia a la baja. Homicidios dolosos, aquí hay un incremento en esta parte, aquí se ve el incremento, aquí se ven los resultados en el acumulado en el 2019, mil 387, perdón, mil 653, en el 2019, 854 en lo que va del año, la mitad del año. La que sigue, por favor, robo en transporte, este delito está con una tendencia a la baja, aquí están los resultados acumulados que se puede observar la reducción. La que sigue, por favor, secuestros. También esta es una tendencia a la baja reducida, pero una tendencia a la baja. Aquí vemos los números, 5, 4, 3, 4, 1, 4, 3, son reducidos los eventos, no debería haber ninguno, pero bueno, la presencia es mínima. La que sigue, por favor, el robo de vehículos, también con una tendencia a la baja, los acumulados, cinco mil 20 en el 2019, mil 762 en el 2020. La que sigue, por favor, narcomanudeo, de igual manera el delito tiene su tendencia a la baja, así es su comportamiento que se le hemos dado seguimiento. La que sigue, el robo a casa habitación, de igual forma una tendencia a la baja mínima, pero a la baja. Adelante. La violación es un delito que está con una tendencia muy ligera, pero sí a la alta. Los casos aquí se ven, han tenido algunos picos, pero aquí se ve la tendencia muy reducida a la alta. La que sigue, por favor, extorsiones, que es otro de los delitos que están marcados como que van a la alza, pero ustedes pueden ver en la lámina, en el recuadro aquí está todo lo que va de la presente administración, hay muchos meses que tienen cero, aquí hay tres con uno, aquí se aumentó en la última vez con cuatro, por eso se marca como a la alza, pero el trabajo que se ha hecho por parte de las autoridades federales y estatales ha sido bueno para evitar las extorsiones, como ya lo citó anteriormente el señor gobernador. Considerando el total de delitos de impacto, también se identifica una ligera tendencia a la baja en estos delitos, aquí lo podemos observar en la lámina. En cuanto a homicidios dolosos por entidad federativa, considerando lo que se lleva en la presente administración y hasta el mes de mayo, el estado tiene el sexto lugar, arriba de la media, con dos mil 617 eventos, la media es mil 376. Y estos mismos homicidios dolosos considerados por cada 100 mil habitantes, el estado se ubica en el lugar número 9.